¡Aplausos! No sé, el lunes gris, triste... No sé, alegría. ¿Tenéis algo de blues no sé cuánto? No, no, pues nada. ¡Alegría! 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 Cada uno enfoca la vida como quiere. Quique, por ejemplo, pues tiene frío. Quique, alegra sacará. No sé si habéis visto que mientras pasaba la grúa y todos estábamos bailando, Quique estaba así, como un señor mayor, así. Lo hago todos los días desde que empezó este programa. ¿Y por qué hacen la mosca? Pues porque lo hice una vez y yo qué sé. Y salió bien. Y como seguimos aquí, pues aquí estamos. Claro, es casi una superstición. No, porque no las tengo, pero bueno, sí.